Pero sin embargo sigue siendo, por ahí un poco menos que antes, pero sigue siendo un tema tabú hablar de sexo. ¿Por qué crees que pasa eso? Tenemos una tendencia como a etiquetar las prácticas que hace uno y lo otro. Entonces esto también se ve mucho en la demanda de las personas que consultan en el espacio de terapia sexológica. Como esta cuestión, yo escucho mucho a las personas diciendo, tengo una falla, no me funciona, debería pasarme tal cosa y no me pasa. Entonces ahí la educación, por lo menos yo utilizo mucho la educación para repensar a una sexualidad más amable con el propio cuerpo, con el cuerpo del otro. Porque digo, esto justo ayer lo hablaba con una consultante, a veces entendemos que la sexualidad es como una piecita de un rompecabezas. El gran rompecabezas suponente que es tu vida, ¿no? Si. Andas a la montana, vas a laburar, no sé, comes, estás preocupado porque tenés, no sé, que ir a pagar un impuesto, no llegás, tenés que ir la semana que viene. Digo, te pasan cosas. El tema es que la sexualidad la entendemos como que, bueno, no importa cómo viene mi semana y en el contexto, ¿no? Digo, estamos en medio de un contexto de un cambio de gobierno, entonces esto también me parece reinteresante porque va a afectar a nuestra sexualidad. Es decir, no solamente tiene que ver con nosotros, sino con el lugar donde vivimos y las personas que nos rodean. Entonces, volviendo un poco a lo que te decía anteriormente, a veces pensamos que la sexualidad es como una piecita del rompecabezas que, bueno, yo tengo que poder tener deseo sexual y tengo que mantener una erección y tengo que tener sexo porque no sé por qué, porque es lo que debe pasar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Practoral después de un par de días. Este episodio tendría que haber salido hace dos semanas, pero estamos de mudanza y recién hoy voy a estar pudiéndolo sacar. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Celeste Tecimón, que es una sexóloga. Vamos a estar hablando de educación sexual. Me parece un tema súper requerido, súper importante de poder escuchar de por qué hay todavía tabú a la hora de hablar del sexo, del porno, de la masturbación, de un montón de temas que son súper interesantes. Así que, bueno, como siempre les pido, si les gustan estos videos para que podamos seguir haciéndolos y trayendo cada vez mejores invitados e invitadas, por favor, suscríbete al canal, ponele me gusta y compartilo. Bueno, vamos con el video. Gracias. Gracias. Bueno, Celeste, ¿cómo te gustaría que te presente? Como Celeste. Celeste está bien. Solo Celeste. ¿Pero el nombre de ella? Sí. Sí. ¿Y por qué te dedicaste a la...? Yo te digo de ecuación, sos sexóloga. Sí, soy licenciada en psicología y tengo formación en sexología clínica. Me formé dos veces. De hecho, este año terminé la segunda formación. Desde un posicionamiento político, lo cual fue súper interesante. Pero sí, tengo formación en sexología clínica. ¿Y por qué te dedicaste a eso? Porque desde chica supe que había algo respecto a la sexualidad que me generaba una sensación como de mucha satisfacción. Por suerte, mi madre no tuvo mucho tabú para hablar de sexualidad. Entonces, yo tenía información y naturalmente hablaba con mis compañeras en el colegio porque por ahí no tenían la misma información. Y a mí eso me fascinaba. Me encantaba poder explicarles y ver sus caras de, ah, ¿esto pasa por esto? Ah, así es una sensación. Así son los genitales. Entonces, me generaba mucha satisfacción ver como, hoy lo entiendo como el alivio de las personas al tener intervención. No, no, claro. Qué bueno igual lo que decís. Porque es algo que, no sé si esto quiere decir, que en tu casa tenían la posibilidad de charlar, que no sé si pasa mucho en los hogares, ¿no? No, menos a mi edad. A ver, tengo 34. Hace 20 años atrás, no, era difícil. De hecho, recuerdo a mis compañeras, hayan temas que eran súper tabú y no se hablaban, ¿no? Es como no. La degenerado. Incluso yo no tuve educación sexual. Solamente tuve una charla, vamos a decir, donde, bueno, nos separaban por lo que en ese momento otras personas... ¿En la escuela? En la escuela. Un solo taller, sí. Venían a la escuela y nos separaban por lo que ellos entendían que era nuestro género, se asumían nuestro género, y nos separaban varones y mujeres, ¿no? Claro, claro. Sí. Cada uno por su lado para, bueno, a los varones explicarles sobre, no sé, métodos de barrera. Y mujeres, protectores diarios, la menstruación, ¿no? Pero métodos de barrera nosotras no. Claro, claro. Y te estoy hablando que yo tenía más o menos unos 13, 14, 15 años, ¿no? Era como un solo taller, no preguntes nada por fuera del programa también, ¿no? Es complejo. Complejo porque en ese momento había demanda de información. Sí. Y la información la sacabas del porno. Bueno, claro. Sí, claro. Qué loco lo que decís, sí. No, medio que no nos quedaba otra. No nos quedaba otra. Digo, no nos quedaba otra porque realmente había demanda de información. Y la única manera que vos tenías de entender a la sexualidad era viendo sexo en la pornografía. Que también te... Es reinteresante porque viendo sexo en la pornografía vos te instaura una utopía de cómo serían las cosas, completamente alejado de la realidad. Tal cual. Sí. Una sexualidad muy normada y una... Y el sexo muy... Bueno, también bastante normado, ¿no? Donde se entiende y se asume. Porque hoy lo que trae este tipo de información es que uno asume que... Las personas tienen deseo sexual. Uno asume que... Siempre hay ganas de tener sexo, ¿no? Y de que el sexo es... El sexo es sexo si hay penetración, si hay coito. Entonces, para que haya penetración tiene que haber o un pene o algo que penetre los genitales de una mujer cis que tiene deseo sexual por un hombre. Como... Es... Es... Es muy... Es muy normativo. A lo que voy es que deja por fuera otras formas de expresar nuestra sexualidad. Y puede ser hasta muy violento. Porque si hay otro tipo de prácticas que a una persona le generen placer, puede haber desde juicios hasta críticas, ¿no? O situaciones como súper incómodas. Que realmente pasan. Pero bueno. Es lo que un poco nos tocó. Sí. Y sigue siendo hoy en día... Es verdad que hoy hay más información. A veces, como todo, hay información no tan... No tan correcta como... Hay una época de sobreinformación en todo, creo. Y... ¿No? Y... Pero sin embargo sigue siendo... Por ahí un poco menos que antes, pero sigue siendo un tema tabú hablar de sexo. Sí. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que porque... Seguimos opinando lo que está bien y lo que está mal. Hay una mirada sobre la sexualidad que es bien binaria. Bien binaria. Entonces, tenemos una tendencia como a etiquetar, ¿no? Las prácticas que hace uno, el otro. Entonces, esto también se ve mucho en la demanda de las personas que consultan en el espacio de terapia sexológica, ¿no? Como a esta cuestión, yo escucho mucho a las personas diciendo, tengo una falla, no me funciona, debería pasarme tal cosa y no me pasa, ¿no? Entonces, ahí la educación, bueno, por lo menos yo utilizo mucho la educación para repensar a una sexualidad más amable con el propio cuerpo, con el cuerpo del otro, ¿no? Porque, digo, esto justo ayer lo hablaba con una consultante. A veces entendemos que la sexualidad es como una piecita de un rompecabezas. El gran rompecabezas suponete que es tu vida, ¿no? Sí. Levantas a la musana, vas a laburar, no sé, comes, estás preocupado porque tenés, no sé, ir a pagar un impuesto, no llegás, tenés que ir la semana que viene. Digo, te pasan cosas. El tema es que la sexualidad la entendemos como que, bueno, no importa cómo viene mi semana y en el contexto, ¿no? Digo, estamos en el medio de un contexto de un cambio de gobierno, entonces esto también me parece reinteresante porque va a afectar a nuestra sexualidad. Es decir, no solamente tiene que ver con nosotros, sino con el lugar donde vivimos y las personas que nos rodean. Entonces, volviendo un poco a lo que te decía anteriormente, a veces pensamos que la sexualidad es como una piecita del rompecabezas que, bueno, yo tengo que poder tener deseo sexual y tengo que mantener una erección y tengo que tener sexo porque no sé por qué, porque es lo que debe pasar, ¿no? Y dejamos por fuera, por ahí, que tuvimos un día o una semana caótica, ¿me explico? Y esta cuestión de la expresión del deber ser puede generar, entre otras cosas, muchísima ansiedad, que es lo que veo mucho en el espacio de terapia. Por eso te decía, volviendo, si me voy vos decime porque yo empiezo. No, 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 está buenísimo. Así que, nada, cualquier cosa vos pregúntame y vuelvo. Me parece que tiene relación todo con todo también, ¿no? Entonces, me parece que es clave pensar en una sexualidad como más amable, ¿no? Con el propio cuerpo y, sobre todo, desde un lugar de validación y de respeto, ¿no? Por el gusto propio, por el deseo propio y por lo de la otra persona. Claro, sí. Y también, ahora que decís esto, siempre sale un tema cuando charlamos, porque charlamos de muchas cosas en los diferentes episodios, pero vos dijiste algo que me parece clave, de ser más amable con el propio cuerpo, pero también es un poco lógico que pase todo esto que estamos hablando, porque yo creo que hay dos fallas inmensas que en nuestra formación, digo, la escolaridad normal, hay, es una, aprender a conocer nuestro cuerpo, casi está todo direccionado a cosas que tienen mucho más que ver con la mente, y hasta ahí, y otra es en las finanzas, pero eso justo no viene acá. Pero me parece que es interesante entender que, te lo digo yo, que damos clases, tenemos una escuela de actuación donde podríamos decir que el 99% de las personas no tienen idea de lo que es conocer su propio cuerpo, y ni hablar de que encima le pones una capa de tabú a un tema que la gente no suele hablarlo, lo habla en joda con amigos y amigas, y por ahí no lo habla en profundidad como tendría que ser, como es la sexualidad, ¿no? Sí. Sí, hay desconocimiento, a ver, lo veo, del propio cuerpo, y sobre todo, mientras que vos decías esto, pensaba, ¿no? Vos vas en un colectivo, y en el asiento del colectivo adelante lo que ves es un pene, entonces todo el mundo sabe cómo es un pene, en general, ¿me explico? Pero no así una vulva. De hecho, a veces me llegan consultas en mi Instagram, pidiéndome peluches vaginas, ¿no? Como que todavía hay mucho desconocimiento. Digo, sin ponernos acá en críticos, me parece que falta visibilización. A mí me ha pasado cuando empecé con el emprendimiento, que me decían, estás loca, ¿cómo vas a hacer genitales? ¿Cómo vas a mostrar una vulva, no? Había como mucho tema con la vulva, con las tetas, con el clítoris, ni hablar. De hecho, había una historia con el clítoris, que es mortal, fue cuando patenté, registré el peluche, nunca se dieron cuenta que era un genital. Cuando quise registrar el pene, era como, no, te estás apropiando de... Claro. Ok, pero curva, y el clítoris no se dieron cuenta. Bueno, nada, anécdota. Entonces, volviendo, sí, hay desconocimiento. Hay desconocimiento, pero porque esto fue, siempre fue como muy, uy, no, de esto no se habla, de esto no se ve, no corresponde, ¿no? ¿Cómo te vas a mirar los genitales, no? Digo, hay muchas personas con vulva que no... Nunca se vieron su vulva. Claro. Nunca. Y eso con una persona que tiene pene no pasa. Claro, tal cual. ¿Y cómo empezaste con el emprendimiento? ¿Por qué, más que cómo, por qué empezaste con el emprendimiento de los peluches? Estaba haciendo la formación en sexología. Sí. Y pensé en emprender, con quien en ese momento fue mi socio, y resulta que, hablando, le comento que lo único que podía hacer era este modelo de negocio, ¿no? Claro. Yo voy a tomar como referencia una eroteca en España que se llama Plátano Melón. Ellos fabrican y diseñan sus propios vibradores y, además, difunden educación sexual. Yo no quería ser vibradores, yo quería ser peluches. Quería ser mis propios peluches. Y ahí empecé. Empezó como una gran idea y después se fue materializando y fui haciendo los diseños, buscando talleres, confeccionando, y es lo que Sutra es hoy, ¿no? Y facilitando, por ahí, información en las redes, en las redes sociales. Entonces, es como un modelo medio híbrido, ¿no? Entre la educación y... Creo que estás muteada o no te escucho. Perdón, sí, es un micrófono nuevo, no lo sé usar todavía. No, muteaba a veces porque hay ruido abajo. Claro, te decía de divulgación también es, ¿no? Es clave. Sí, 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 sí. A mí, hoy en día, estoy en un momento donde me parece clave hacer red, ¿no? Con colegas. Porque, bueno, uno a veces accede a determinados espacios de formación. Pero esto, poder compartir la información, digo, cranearla con un colega y divulgarla, me parece súper rico. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, sí, sí. Que es un poco de lo que va la educación sexual, ¿no? Que es facilitar el propio conocimiento. Digo, para eso, por lo menos, yo me formé. Sí, 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 y bueno, me parece que eso queda muy claro en algunas historias o reels que vi de tus peluches. Me parece reinteresante todas estas cosas que estás contando. Sí, sí, es que en realidad yo a los peluches los pensé como un recurso, ¿no? Claro. Yo, históricamente, bueno, históricamente, desde que soy chica, aprendo mirando dibujos. Entonces, dije, bueno, no voy a hacer dibujos o eventualmente sí, pero qué mejor que tener un peluche para poder explicar, ¿no? En general, desde el placer hasta el cuidado del propio cuerpo. Porque la verdad es que yo he dado talleres, pero también tengo colegas y personas que tienen los peluches y que es como súper, súper enriquecedor el peluche para poder facilitar la información. A veces, no sé, por ejemplo, miro para acá porque los tengo todos acumulados acá. Hay uno de los peluches que es una vulva que se desmonta el clítoris. Entonces, puede que ves bien cuál es la posición del clítoris respecto a la vulva, ¿no? Entonces, esto, de alguna forma, lo podés reconocer. Inclusive, hasta tocar. Esto también es re importante, ¿no? Porque hay personas que no ven. Entonces, lo pueden tocar. Por eso también las texturas de las telas que uso, las selecciono y busco texturas que sean como súper suaves, pero que también puedas más o menos distinguir, ¿no? Lo que es cada parte del genital. Como el pene, por ejemplo, que vos tenés, por ejemplo, acá el escroto, pero estas dos cuerditas que están acá son los conductos, ¿no? Y estos, que son los testículos, tenés lo que recubre acá es el epígimo. Entonces, te vas dando cuenta por la diferencia en la textura de las telas. ¿Me explico? Claro, claro. Qué bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene su primera relación sexual? Uy, qué pregunta. ¿Qué pregunta? El consenso. ¿Qué es clave el consenso? ¿Qué es clave la pregunta? Y sobre todo... Qué difícil, ¿no? Porque vuelve a aparecer el consenso. Todos estamos hablando de charlar, ¿no? Con lo difícil que es y con lo que nos aplastan con el tabú también un poco de esto. ¿Qué? ¿Qué es clave la pregunta? Sí. Porque aparte que, de nuevo, expresamos nuestra sexualidad un poco asumiendo, ¿no? ¿Cuál debería ser el placer propio y cuál debería ser el placer de la otra persona. Yo creo que si tuviese que decir algo a una persona que va a pasar por su primera experiencia sexual, es esto, buscar el consenso, el propio cuidado, clave, clave, y se me olvidó algo, consenso y cuidado. Y la comunicación también, porque creo que habilitar la pregunta es todo lo opuesto a asumir lo que debería gustarle a la otra persona, ¿no? Que la resulta el placer entero. Y hay algo del interés que se ve ahí en, che, ¿a vos qué te gusta? ¿Estás bien con esto, no? Como habilitar la pregunta. A veces se relaciona con que la comunicación puede ser, puede deserotizar mucho, pero la realidad es que me parece re importante, como así, el cuidado, ¿no? Empezar a erotizar la comunicación y también, no sé, por ejemplo, otra cosa que pienso diciéndote esto es, respecto a los métodos de barrera, ¿no? Es como, no, bueno, pero un garrón, yo quiero buscar el preservativo y qué sé yo. Bueno, sí, puede ser un garrón, pero también puede no ser un garrón, ¿no? Puede ser como un momento, no sé, súper erótico, ¿entiendes? Tiene que venir una intención, ¿no? Pero bueno, también es una construcción, medio que replicamos este modelo de, no, es un garrón, es un garrón, es un garrón. Che, pará. Realmente, ¿es un garrón? ¿Crees que es un garrón? ¿Probaste algo diferente? Es como que, si no, nos encajamos como mucho en lo que entendemos que es la sexualidad. Y esto también se puede extender a las parejas, sin duda, ¿no? La comunicación. Re, es clave. Es clave. De hecho, con los consultantes que vienen al espacio lo repropongo. Cuando hay así de parejas, es clave. Porque en general hay cosas que desconocen unos de otros, de otras, o de otras. Y la única forma que vos tenés para enterarte lo que quiere o lo que le pasa al otro es preguntando y abriendo comunicación. Digo, también está esta cuestión, ¿no? De que no, no, tiene que saberlo. No, no. No, adivina. Claro, tiene por qué. Claro, puede asumirlo, de nuevo, ¿no? Pero es re importante en esto la comunicación. Y sobre todo la validación en la comunicación, porque a veces también se asocia como, no, bueno, pero yo le digo y después viene, no sé, viene la crítica o viene la censura o viene el juicio, ¿no? De que, no, cómo te va a gustar esto. No, no, pará. Escuchemos, ¿no? Como por ahí no te convoca, pero puede haber algún tipo de acuerdo. Entonces, la comunicación sí, me parece súper clave. Para también generar acuerdos y esos acuerdos que sean basados en el consenso. Puede ser que estamos viendo una época de placer inmediato, ¿no? Que nos pasa, uno de los principales responsables claramente son las redes sociales. Y eso influye un montón también en el sexo, ¿o no? Sí. Hay mucha expectativa, ¿no? Es como que, entiendo que, bueno, a mí me entra una imagen, ¿no? Como andar escroleando y como estímulo, 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 estímulo. Como todo súper rápido, ¿no? Tiene que todo ser ya y funcionar y ser entretenido. Algo así pasa también con la sexualidad. Entonces, por eso también hay mucha frustración, ¿no? En que, no sé, por ejemplo, en las personas que tienen pene, no mantener una erección, el tiempo. Hay una medición, hay una métrica en el sexo que de alguna forma mata mucho el placer. Muchísimo, ¿no? En esto de estar midiendo, como te decía antes, el tiempo si dura mucho, si dura poco. Y también hay mucho autodiagnóstico, ¿no? Como, no, soy precoz, ¿viste? No, tengo vaginismo. Es como, a ver, es importante no etiquetarse porque también hay una construcción que hacemos a partir de esto de que, no, no, estoy fallado y tengo un problema. A ver, en general hay tratamiento. Y el tratamiento va de la mano con la educación. ¿Para qué me fui? Me preguntabas lo de... Del placer inmediato. El placer inmediato, sí. No me cuesta nada irme. Porque mi cabeza es como que todo se va asociando y se va integrando. Sí. Y esto también trae mucha, mucha ansiedad de desempeño. Mucha, muchísima, ¿no? Por esta cuestión de estar midiéndolo todo y como anticiparse. Es como, no, no voy a poder, tardo poco. Tengo que tomar algo para poder cumplir, ¿no? Porque si no, no es lo suficientemente bueno. Sí, afecta. Afecta un montón. Sobre todo porque no... Cuesta la espera, ¿no? Cuesta como, che, pará. Estamos acá. Lleva el tiempo que lleva. Y hay mucha... Refuerza mucho la expectativa. Mucho. Mucho. Pero bueno, también... Tiene sus proyectos y tiene sus compras. Creo que si no lo pensamos en términos de sexualidad, hay mucha información. Y esto también es rico. Depende de la fuente, ¿no? Igual. Pero sí puede afectar, por decirlo de alguna manera, negativamente. El otro día veía un video de un sexólogo que hablaba, daba una introducción a un curso y contaba que la mayoría de los hombres tienden a ser eyaculadores precoces hoy día. ¿Es verdad eso? O fue... O... No sé si tiene que ver con esto que estamos hablando, por eso pregunto. Qué polémico. Bueno. A ver. Depende lo que este profesional entienda como eyaculador precoz. O sea, ¿en base a qué? Sí es real que hay personas que tienen malestar. Yo la verdad es que no estoy nada cómoda con el término eyaculación precoz. Me parece un término que es cosificante. O sea, genera mucho malestar. O sea, ya la persona viene con un problema y además le pones una etiqueta... Claro, es verdad lo que decís, lo le liquidás. Sí, porque no es persona, es eyaculador precoz. Claro, claro, claro. No se llama cual, se llama eyaculador precoz. Cualquier etiqueta es letal, sí, tal cual. Nunca lo había pensado así lo que decís, pero es verdad. Sí, de hecho afecta y cuesta hasta vincularse porque se va anticipando. Como, bueno, si yo quiero relacionar con esta persona, seguramente lo que me pase es que acabe rápido. Me explico cómo se anticipa. Yo hace un tiempo empecé a usar el... Encontré un paper hace unos años, que tengo un post sobre esto en el perfil de Instagram. Y empecé a hablar de insatisfacción con el tiempo de eyaculación. Cambia completamente. Claro, claro. Hay algo de la insatisfacción, ¿no? Como que no estoy conforme con el tiempo, ¿no? Y ahí podemos revisar el tema de realmente, ¿no? Si el tiempo... Porque a veces hay expectativas de que no, yo quiero durar una hora. No, bueno, espera. Eso es la práctica, los estímulos. Por ahí es irreal. Viene esto aprendido y súper mega reforzado por el form. Tal cual, lo que hablábamos antes, sí. A ver, hay un tema, porque tampoco me quiero poner en crítica del porno, porque como recurso, está buenísimo. Re puede estimular. Estimular las fantasías, por ejemplo. Como re puede funcionar. Es distinto cuando esperamos que esa peli que ves es como Disney. Digo, yo amo Disney. Vamos. No espero que mi vida sea como... Como Disney, claro. Exactamente, ¿no? Es como que me encanta, me copa y entiendo que a mí me estimula muchísimo mi parte creativa. Pero no espero que realmente mi vida real sea como Hércules. Acá pasa algo similar respecto al porno, ¿no? Es como, bueno, repensar la genitalidad, las formas. Porque también se habla mucho de que debe haber determinadas formas en los genitales. Es un tema esto, porque, bueno, mis peluches tienen determinada forma y determinado tamaño. Me encantaría en algún momento lograr una mayor diversidad en los modelos de los peluches, ¿no? Porque son como muy simétricos, ¿no? Si bien es una representación, no es un genital real de forma exagerada, bueno, me sentiría más cómoda y es una meta dentro del negocio mío que en algún momento pueda tener formas más diversas de peluches. ¿Por qué es lo que... de genitales de peluches? ¿Por qué es lo que pasa en definitiva en la vida real? Bueno, es que hay una forma que tenga que ser la correcta. ¿Me explico? Sí, había visto un post tuyo que hablabas que así como hay claramente diferentes caras, por poner un ejemplo, obviamente hay diferentes genitales, ¿sí? Sí. Sí. Tal cual. Y es lógico, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Me parece que es como lo más... Sí, es un ejemplo como súper representativo de la situación. Así que, sí. Y es esto, es aceptar que hay diferentes formas. Claro. ¿No? Y no estar a la expectativa de determinado tamaño, ¿no? O sea, estás a la expectativa de que la persona tenga determinado rostro. No. ¿Y es recomendable usar Viagra? ¿O depende? Depende. La verdad es que depende. ¿Qué tema, Viagra? Hay una aclaración que me parece re importante hacer. Depende para qué lo quieras tomar. Si vos buscas la erección, el Viagra no te lo va a dar. El Viagra no genera erección. Los estímulos sexuales, vamos a decir, adecuados, adecuados para la persona que los está recibiendo, ¿no? O sea, algo que realmente le guste en términos de placer. Es lo que genera la erección. ¿Sí? El Viagra solo va, una vez que hay erección, el Viagra lo único que va a hacer es mantener esa erección. Si tenemos claro esto, porque a veces funciona hasta como un efecto medio placebo, ¿no? Es como, bueno, tomo Viagra, me quedo tranquilo porque sé que voy a poder mantener una erección. Y esto de alguna forma relaja. Pero no es la función del fármaco. ¿Me hago entender acá? Si tenés en cuenta esto, podés probar o eventualmente, sí, podés tomarlo. También es un tema de la dependencia, ¿no? Como el efecto opuesto. Opuesto en el ejemplo que mencionaba anteriormente. Depender del fármaco para poder tener sexo, ¿no? Que eso es otra cuestión también. Que condicione tu vida sexual. Claro. Sin Viagra no puedo. Y que esto también se instale como una creencia. Y, bueno, me parece re importante ahí poder desarmarla en el caso de que suceda. Entonces, dicho esto, depende. Depende. No es que no, no es que sí. Hay personas que sí, personas que no. Sí, sí, qué interesante lo que dijiste de que el Viagra no genera la erección. Es interesantísimo. Mirá, eso no sé si está tan claro. No. No, porque, bueno, está esta cuestión de adjudicarle al fármaco, de hecho, cómo se venden. Claro. No, no quiero dar nombres porque, no quiero dar nombres, pero en general tenés nombres así como, no sé, como muy magníficos, como milagrosos, como, viste, como el milagro de. Porque, entonces, ponés toda la expectativa del mundo en el fármaco. Claro. ¿Me explico? Pero, bueno, me parece re importante entender que no genera la erección. Y también hay otros afrodisíacos naturales que se pueden usar, ¿no? Sí. Por ejemplo, siempre escucho la maca. Sí. De nuevo. Para estas cuestiones te diría probar tu experiencia. Porque hay gente que sí, que le puede estimular un montón y hay personas que dicen, no, nada. Que no le sirve. Sí. Como todo. Tal cual. Yo creo que tiene que ver con aprender y entender qué nos estimula realmente. ¿Me explico? Porque también por ahí tiene que ver un poquito con el contexto, con el vínculo, ¿no? O sea, con la persona que nos vamos a vincular sexoafectivamente o sexualmente. Que puede ser súper estimulante, ¿no? No sé. Justo tomaste maca. Pero para vos es re importante. O sí, o te estimula el contacto, el cuidado, el abrazo y demás. Sí. Justo tomaste maca. ¿Me explico? Puede funcionar como estimulante. Pero también hay otras cosas que está bueno ver. Más allá de una, por ejemplo, sustancia externa, digamos, ¿no? A una. Por eso me parece clave el registro acá. O sea, poder identificar qué. Y la masturbación, otro tema, ¿no? Porque tabú, ponele. Yo puse una pregunta, es buena o mala, porque no sabía realmente cómo hacer la pregunta. Pero para tratar de decir qué pasa con la masturbación. Va un poco por ahí la pregunta. Ok. Mirá. Yo creo que venimos de... De divulgar información con que la masturbación no, ¿no? Era mala. Se metió mucho a la religión también, ¿no? A lo largo de la historia. La minosa. Exactamente. Me acuerdo que cuando hice la formación la primera vez, habían ejemplos, ¿no? De... Bueno. Que atravesaba ahí la religión. Y que hablaba de esto mismo, ¿no? Como... Que era peligrosa, que podía ser... Que era peligrosa, claro. Y bueno. Sí. Venimos de eso y ahora nos fuimos al otro extremo. Aunque masturbate, es bueno, hay que masturbarse. Y acá de nuevo caemos en algo, me parece, ¿no? Muy binario. Claro. O sea, sí o no, todo o nada. O hay masturbación o no hay masturbación. O es bueno o es malo. Como te decía antes. Y la realidad es que es una forma de asumir lo que debe pasar con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad. Y cómo podemos expresar nuestra sexualidad. Dicho todo esto, no sé ni si es buena ni si es mala. Puede ser muy placentera. Pero hay personas que realmente no tienen placer con la masturbación. Y es válido. Digo, acá puede pasar que haya una persona que no, no sé, no le resulte excitante masturbarse. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, sí. Y esto me parece clave porque si no vamos asumiendo que todo el mundo tiene deseo sexual, por ejemplo. Claro. Esta cuestión de que no, pero que no querés coger. No. No, pero claro, tenés un problema. No, no. No quiero. Me explico y digo, no, pero esto está mal, de nuevo, lo binario en esta cuestión. Y me parece re importante poder validar lo que el otro quiere hacer con su cuerpo. Si no se quiere masturbar porque no le resulta excitante, no le resulta placentero, es como re válido. Es su cuerpo, no el mío. Con el mío o lo que quiero. Sí, ¿me explico? Sí, 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 sí. El entrenamiento respecto a la masturbación. Te diría que lo entiendo como depende de la persona. Fíjate que todas las preguntas las atraviesa esto, ¿no? El depende, ¿no? O por lo menos entiendo hoy a la sexualidad desde este tipo de mirada, ¿no? Depende. Y sí, porque es que en realidad es lógico que siempre dependa por la particularidad de cada persona, de cada cuerpo, su mundo. Por eso me pasa cuando, perdón, ¿eh? Pero por eso me pasa que cuando, por ejemplo, pienso en generar contenido, no estoy cómoda con dar tips. No doy tips. Ni siquiera en consulta, ¿eh? Como, hay que buscar tu forma. ¿Me explico? O sea, puedo mostrarte en general lo que pasa. Pero, pero de nuevo, tiene que ver con lo propio, ¿no? Y con cómo querés expresar vos tu sexualidad. Sí. Entonces, este, no, no lo veo como de una forma muy, no, 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 entiendo la sexualidad como que nada debe ser. Nada tiene que ser. Es interesante lo que decís porque nosotros, mira, yo tengo una charla que habla justamente de no dar tips. ¿Pero por qué? Pero ¿contra qué estamos compitiendo en ese caso? Contra personas que sí dan tips y son generalidades que no se pueden aplicar a las particulares de cada uno y cada una. Y cada une. Entonces, me parece re interesante. Y lo que uno tiene que hacer ahí es buscar la estrategia para que el otro, la otra, el otro entienda qué es lo que necesita, qué es lo que le sirve. Y en la evolución, este se vuelve complejo porque, ¿no? Sí. Fíjate cómo se puede aplicar como a todo tipo de ámbitos, ¿no? El tip lo que tiene es que es la respuesta, ¿no? Es como lo que hablábamos del Viagra recién. Es la pastilla milagrosa. No me funciona, tengo un problema. Claro. Estoy como por fuera de la norma, como, no, estoy fallado. ¿Me explico? Sí. Entonces, genera mucha más frustración. Digo, si yo te doy un tip, no te funciona y se le es que... Ah, no, no. Pero para masturbarte tiene que ser tres veces por semana. No, pero no tengo ganas. No, entonces estás mal. No. No, depende. Depende. Coincido. Coincido totalmente con tu mirada. Y fíjate que estamos hablando de sexualidad y tu ámbito que tiene que ver, entiendo, con economía y finanzas. También. ¿Dónde está el punto G en la mujer y dónde está el punto G en el hombre? Fíjate que acá también, de nuevo, volvemos con el tema de los puntos, ¿no? Sí. Yo le digo zonas. Porque es como, puntos y no parece como un... Ahí, el lugar. El lugar. Ahí está en el mapa. Del mundo. Claro. Claro. Y de nuevo, hay como mucha expectativa. Pasa mucho con el punto G. Que hay veces que hay personas que lo buscan y, pero, ¿a cuánto está? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos dedos? ¿En qué posición? Y si no tiene la forma arrugadita. Pero no me genera placer, ¿no? Prefiero la estimulación, por ejemplo, directa del clítoris o indirecta del clítoris. ¿Y qué pasa con esto? Es una zona, más como el resto de tus genitales. Hay personas que sí les genera placer, ¿verdad? Hay personas que no sienten nada o sienten poco. De nuevo, no es una zona mágica que tocas ese punto y... Claro. Hay hasta canciones. Hace poco escuché una canción de un artista que le dedicó un temanero al punto G. Y digo, bueno, interesante. Digo, hay otras zonas del cuerpo también para hablar, ¿no? Como, por ejemplo, el clítoris. Sí, eso. Más que nada. Es parte de los genitales. Claro. Qué bien. Bueno. En principio, no sé si tengo algo más o algo que vos quieras decir. Tengo algunas preguntas, pero ya son medio de cierre que siempre hacemos en el podcast. Ah, ok. Ahí empezaron los ruidos. Pero bueno, te hago algunas dos preguntas que son las que siempre buscamos para cerrar, que tienen un poco que ver con ya con el podcast en sí. Que es, suponente que viene un director, una directora que te encanta de cine y quiere hacer una película de tu vida. Y te pregunta, ¿cuál sería la sinopsis? Yo creo que siempre hubo una, desde chiquita hasta hoy, siempre hubo una búsqueda por el placer, ¿no? Y en este caso, mi sueño que tiene que ver con este emprendimiento, me siento inmensamente privilegiada de poder informar, de poder llegar a un montón de personas. Hoy es en este podcast, pude ir a la cárcel a dar talleres, digo, en redes sociales, ¿no? Que hoy es una herramienta hermosa. Y me siento inmensamente privilegiada. Y de alguna forma estoy cumpliendo mis sueños. Y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el desafío a lo largo de toda mi vida de creer en mí y cumplir mis sueños. Es un montón. Es como súper resumido lo que te estoy diciendo, pero si lo pienso, lo entiendo de esta forma. Es como, siempre, desde chica tuve metas, ¿no? Y sabía lo que quería y lo que me hacía bien, lo que deseaba y lo que realmente a mí me parecía como muy placentero. Yo creo que hace muy poquito tiempo empecé a ser consciente de que lo estaba logrando, ¿no? Si no, iba muy en esta mentalidad de el conejo corriendo atrás de la zanahoria siempre. Y hoy estoy como más conectada con el goce, ¿no? Con, che, está pasando ahora. O sea, hoy puedo sentarme con gente que para mí es inspiración pura y hermosa a diseñar peluches. Entonces, para mí eso es, es como, me sale decirte la palabra como sagrado, como, sí. Como viviendo en parte mi sueño. Tengo, es un desafío lo que te digo también, porque tengo metas, tengo metas muy ambiciosas. Hay un montón de cosas que quisiera... ¿Cuál es, por ejemplo, porque me reinteresa eso, cuál sería tu meta con tu emprendimiento de acá cinco años? Llegar a otros países, definitivamente. Trabajar con otras instituciones, me encantaría. Me encantaría. Me parece... Sí, me encantaría. Me gusta mucho trabajar con personas, ¿no? Hacer, esto que te decía anteriormente, hacer colaboraciones con personas. Con personas, de hecho, tengo un archivo donde tengo un listado de personas que me encantaría, me encantaría trabajar. Y no hablo solo de colegas, ¿eh? Me copa y me convoca muchísimo al mundo artístico. Claro. Hay artistas que me encantaría hacer algo, playero. Pero de alguna forma, también es hacer educación y difundirla, ¿no? Sí, yo creo que de acá cinco años me gustaría abrirme a otros países y trabajar con otras personas que para mí son referentes. Y que fueron una inspiración pura para hacer este negocio. Porque emprender es un desafío. No es imposible, pero es realmente un desafío. Sí, es tremendo desafío, obvio. Tuve mis privilegios para poder emprender. Claro que hay personas que tienen cien veces más privilegios, ¿no? Hablando desde inversión hasta, nada, otro tipo de conocimiento, de posibilidades. Yo me equivoqué un millón de veces. Muchas cosas las tuve que hacer sola. Y fui aprendiendo en esto, ¿no? En el error. Pero es algo que amo profundamente. Y no me lo imaginé, yo pensé que iba a ser psicóloga, iba a atender en consultorio y esa iba a ser mi vida. Y estoy descubriendo un mundo donde puedo expresar mi creatividad y también me apasiona, no sé qué es lo que tiene el hecho de poder emprender, que me despierta una pasión que, nada, para mí eso implica vivir mi propio sueño. Con metas, de nuevo. Tengo metas muy ambiciosas. Pero bueno, nada, ya llegará. Digo, estoy haciendo, estoy laburando hoy para poder acercarme a esos objetivos. Claro. Tardé. Sí, tal cual. ¿Cuál sería tu definición de éxito? Mira, hace un tiempo te diría cumplir tus sueños. Hoy te diría que además de eso, creer en vos. Para mí fue clave creer en mí. Porque dudé, te diría que aprendí a creer en mí. Y sin eso es difícil que puedas, me parece a mí, desde mi experiencia, me parece que sin eso es muy difícil. Digo, ¿cómo cumplís tus sueños si no crees en vos, en tu proyecto? Hubo muchas, muchas veces que me dijeron que no, que me cerraron puertas, que me estafaron. En cuanto recién, recién había empezado en el negocio, robaron mis diseños. Y pensé mil veces en dejar esto. Pero, por suerte, me dura como muy poco, porque en el fondo no sé yo si lo dejo. Tuve que creer en mí, tuve que creer en el proyecto y abrazarlo y decir, no sé cómo. Porque no tengo todas las respuestas, pero en algún momento va a pasar. ¿Por qué está pasando? O sea, pasan cosas en Sutra que para mí me parecen mágicas. Para mí cuando algo no tiene mucha explicación, le atribuyo el término de mágico. Y a mí me parece que con este negocio pasa algo de esto. Y para mí eso, hoy, es el éxito. Es creer en mí mientras voy cumpliendo mis sueños y me sigo asombrando con esto que me apasiona. Si bien es material, hay cosas que no son tangibles, que tienen que ver con lo que vas haciendo. Y poder, de alguna forma, tocar el ser de la persona. Una persona que por ahí escucha algo de esto o siente alivio o vive su sexualidad como de una forma más libre o más plena. Ahí yo cumplí mi objetivo. Me explico, o sea, para eso lo hago. Porque sí, me encanta diseñar en Italia de Peluche. Me encanta. Pero tiene un para qué. Me explico. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, sí. Creo que sí, bastante claro. Pero bueno, eso para mí hoy entiendo que es el éxito. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Si querés, estaría bueno que nos cuentes un poco cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar. Sí, red. En Instagram, en sutra.aroteca, nos pueden seguir. Ahí tenemos toda la parte de información y de divulgación de la educación sexual y también algo de sexología. Y también tenemos los peluches ahí. Y para poder conseguir los peluches es en www.sustraerotica.com Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, Sergio, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.